hola amigos cómo están gracias por estar aquí en un vídeo nuevo con Héctor Rodelo sean todos bienvenidos amigos hoy estamos aquí en la Toyota Tacoma esta es 2020 y anteriormente había hecho un vídeo cómo cambiarle las luces estas y no le cambié las fog lights las luces de neblina así de que hoy decidí a cambiárselas las ordené ya ya me vinieron vinieron ayer creo ahorita les voy a enseñar cómo se cambian estos amigos está bien fácil no necesitan ningún desarmador no necesitan ninguna pinza o nada en particular nada especial solamente tu mano y el foco y estás pones vámonos ok si quieren aprender como seas amigos quédense conmigo y ahorita lo hacemos amigos ok amigos aquí estamos en la troca y vamos a prenderla para que miren los focos para que vean los focos la diferencia de ahorita y en un ratito que los cambien ok vamos a ver ok mira amigos están amarillotes también amarillos ok miren amarillos ok para cambiárselo lo que vamos a hacer es que tiene un espacio aquí la la camioneta amigos en el motor tienen bastante espacio bastante espacio lo que es del frente de la camioneta y bueno si estás bien manón pues no creo que quepa la mano va pero si tiene la mano más o menos media nana tiene un espacio aquí amigos un espacio aquí y miren vamos a ver si se puede usar miren ahí está no sé si se alcanza a mirar ahí ahí está amigos aquí está de voladita esta que viene siendo aquí miren ok ahí está ok amigos estas son las luces que compré las ordené en amazon me costaron como 16 dólares de esta marca de la ya ya las había usado en otro vehículo que tengo y estas estas serían miren tienen como aumento en la puntita miren yo creo para que luzquen más porque pues va a ir así no o así para arriba pero más o menos son estos son dos y la marca ya lighting ok ok amigos vamos a vamos a tratar de quitar aquel que está allá miren ok vamos a meter la mano peluda ya la mano pasión y tratar de darle vuelta ok a ver si puedo meterla la lámpara ok no cabe no cabe no cabe no cabe pero ok más o menos está ok vamos a ahí está miren si lo miren es ese ok a ver vamos a darle ahí está darte la mano y le das media vuelta ya le doy la media vuelta pero vamos a ver otra media vuelta ok ok amigos allá mero abajo tiene un alambrito verde ok 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 ahí está ok esta es la luz es la luz y tiene un botoncito ahí le apachurras y le jalas para abajo si vamos a ver porque cuando le quieres dar la media vuelta topa ahí está ok este es el primero miren ok es el primero y aquel igual hay que quitarlo primero porque si no lo quitas primero topa ya topa ok vamos a meter la mano ok aquí está ahí está no le puedes dar la vuelta no le puedes dar la vuelta amigos sin quitarle lo eléctrico porque porque cuando le das vuelta topa topa en algo y lo eléctrico necesitas quitárselo y luego ya le puedes dar la media vuelta ok vamos a compararlos a ver si si van a quedar el primero y este es el segundo ok ahí está ahora ahora si lo que noté aquí en estos es que el gasket el empaque está más grueso que este porque pues no sé así vino ok vamos a buscarla ahí está mira lo importante para que queden ok miren ok vamos a ver no esto sí se ve que sí le queda amigos ok las entradas son casi las mismas casi idénticas nada más que este está un poco más para arriba la rayita del medio y este está más para abajo vamos a tratar de ponerla ok amigos vamos a poner primero recuerden meterlo dale en este caso voy a poner el de manejar donde maneja uno ok la pones la pones y le vas a dar para arriba pum y ya está cuando la pones cuando la pones cuando la pones así le vas a dar vuelta para allá así va bueno primero la ponemos y luego la ponemos lo eléctrico ok ay wey se me cayó uuuu mi amor ok ahora allá está miren amigos ahí está en este blanquito ahí va metido ok a ver déjame mover esta lámpara miren ahora ahora mantila y va para arriba ahí está ok ahí está ahí está amigos ahora vamos a poner vamos a poner lo eléctrico el alambrito el eléctrico a ver ahí está se perdió no voy a estar tirado más abajo lo verde ok déjeme lo agarro aquí está aquí está ok ahora no se ve no se ve nada ok ok amigos ahí está miren es un poco complicado para poder enseñarles miren ok ahí está ahí está conectado ya ahora vamos con el otro medio vamos a poner este tengo que traer el banquito porque la neta no alcanzo Dios me crió un poco chaparro pero bueno ni modo hay que conformarse con lo que hay miren ahí está el otro ok vamos a vamos a meterlo y de aquí a ver si se mira ok ahí está ahora vamos a meterlo eléctrico ahí está amigos listo y ya ven ahí quedó amigos ahora falta que prendan bueno vamos a prenderlos amigos ok ahí quedó amigos fíjense muy bien listita un certerrón la luz mira bonita no amarilla la luz mira muy amarilla miren ok a ver no ahí está cerrón ahora sí vamos a esperar la noche a ver qué tal amigos ahorita a ver qué tal se ve y vamos y la manejamos a ver qué tal se mira aquí ustedes vean cómo se ve ahorita regresamos amigos ok amigos ahí están vendidas las luces la verdad encantita me gusta bastante miren ok vamos a manejar amigos para mirar cómo se mira acompáñenme ok amigos así más o menos se mira miren la luz pero bastante me quedé sorprendido con la con lo que alumbra son las luces de las luces para la neblina y sí la verdad me sorprendieron bastante que luz a ver vamos a darle un poco donde está un poco más oscuro a ver mira y las apague ok las apague y las voy a prender ok las voy a prender ok ahí está amigos bueno amigos espero que les sirva de algo que se orienten que les ayude en algo el video y espero que tengan buen día noche mañana se cuidan a ver luego